¡Hola, chicos! ¡Hola, mamis! ¡Buenos días! Luis Matilde los saludo nuevamente para una clase de aprestamiento, ¿sí? Espero que todos tengan en casa el vasito que les pedí, los botones para poder insertar y trabajar. Pero antes vamos con una canción para calentar nuestras manitos. Mis manos, mis manos, listas siempre están para realizar lo que les voy a indicar. Mis manos, mis manos, listas siempre están para utilizarlas voy a comenzar. Sacudo mis manos, que listas siempre están para realizar lo que les voy a indicar. Sacudo mis manos, que listas siempre están para utilizarlas voy a comenzar. Sacudo mis manos, que listas siempre están para realizar lo que les voy a indicar. Sacudo mis manos, que listas siempre están para utilizarlas voy a comenzar. Sacudo mis manos, que listas siempre están para realizar lo que les voy a indicar. Sacudo mis manos, que listas siempre están para utilizar lo que les voy a indicar. Aplauden mis manos, que lista siempre está Para utilizarlas voy a comenzar Bien, chicos, ahora sí, saquen su vasito Con ayuda de mamita, los botones Y vamos a empezar con la clase de aprestamiento Vamos, chicos